Las fuerzas armadas de ese país, con motivo de su 67 aniversario, confirmaron su decisión de erradicar a los grupos terroristas que siembran la violencia en este país árabe. El ejército árabe sirio celebra este miércoles su 67 aniversario haciendo frente a bandas terroristas apoyadas por Occidente. Una batalla que el presidente al-Assad consideró determinante para el futuro del país. Nuestro ejército es fuerte como un volcán y firme como una roca. Y cuando comience la erupción de este ejército no hay quien lo pare. Nos mantendremos firmes y alcanzaremos la victoria bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad. Al igual que muchas madres, Cauca perdió su hijo Zahir. Dice que falleció defendiendo a los ciudadanos de los terroristas. A pesar del dolor, se siente orgullosa. Confía en que la sangre de su hijo no se ha derramado en vano. Pido que descansen en paz los mártires de nuestro valiente ejército que confío que se mantendrá firme y seguirá luchando hasta la victoria bajo el liderazgo de nuestro presidente. Estoy segura del triunfo de nuestro ejército. Numerosos soldados resultaron heridos luchando contra el terrorismo. Con voluntad de acero, desean recuperarse y volver al campo de batalla para limpiar el país de los armados. Los terroristas nos tendieron una emboscada en la localidad de Al-Rastam. Abrieron intenso fuego contra nosotros. Una bala penetró en mi pierna, pero seguí luchando y pretendo continuar persiguiendo a los armados cuando salga del hospital. La batalla aún no ha terminado. Los soldados, contando con el apoyo de los ciudadanos, continúan la persecución a los irregulares. Asimismo, como recuperaron la seguridad de Damasco, buscan hacerlo en todo el país. Que llamo a Nus Telesur, Damasco, Siria. Atención.